Bueno, Zlatan Ibrahimović fue contratado por el LA Galaxy para hacer luz, sí, para hacer luz, pero en realidad Zlatan terminó siendo sombra, porque fue contratado por dos razones fundamentales. Una, para llevar al Galaxy a un plano internacional, y dos, simple y sencillamente para que fuera campeón. En las dos ha fracasado. Zlatan termina por debajo de Carlos Vela, termina por debajo de algunos otros jugadores que han militado en la MLS. Es un buen jugador, indiscutiblemente es un buen jugador. ¿Le falta clase? Por supuesto que le falta clase. ¿Qué tan buen jugador es Zlatan Ibrahimović? ¿Brillo en Europa? Sí. No fue el mejor de la MLS, por supuesto que no, fue Carlos Vela. Y fue tan buen jugador Zlatan Ibrahimović, que cuando Suecia fue al Mundial, su propia selección le dijo, gracias Zlatan, preferimos que no vengas. De ese tamaño ha sido Zlatan Ibrahimović. Un gran jugador, pero no un crack de esos que vamos a recordar de por vida. No Zlatan, la MLS tiene mucho más vida que Zlatan, que Rooney, que el propio Carlos Vela. La MLS es una de las ligas que más se va fortaleciendo en el tiempo y por supuesto necesita de figuras como tú, pero también necesita que esas figuras ayuden a sus equipos, cosa que en este momento no lograste hacer. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!